bienvenidos a este nuevo vídeo donde les voy a estar mostrando las decoraciones que hice para una fiesta temática de lama aquí me ven realizando un mosaico de globos con la forma del número 1 estoy utilizando un proyector para marcar la forma que quiero una vez que ya lo marqué y lo corté y lo pegué así es como me quedó utilicé la misma técnica con el proyector para marcar mis figuras que voy a utilizar como decoración y utilicé este cortador de espuma que se calienta para cortar mis figuras aquí me ven ya haciendo otra figura un cactus lo estoy cortando para después pintarlos y los vamos a poner como de decoración en la fiesta que estábamos planeando una vez que corté todas mis figuras las pinté y creo que este fue el paso que me tomó más en hacer me tomó más tiempo aquí ya está mi cactus y tengo otras figuras que no les mostré como las corté porque básicamente es lo mismo pero igual las pinté y ahorita les voy a mostrar este era otro tipo de cactus un poquito más pequeño y lo estoy pintando también solo les estoy mostrando un poquito el procedimiento que me me tomó pintar toda la decoración traté de hacerlo un poco realista pero a la misma vez a que se viera bien con la temática este es ya lo he utilizado en otra fiesta y decidí reusarlo solamente le quité el papel y lo volví a forrar de blanco para que fuera una lama y no se los enseño pero le cambié lo de la boca para que se fuera mejor aquí ya se ve más o menos terminado y la boca está diferente aquí ya lo estaba decorando de poco a poco solo tengo fotos y no grabé porque fue un proceso muy largo me tomó varios días hacerlo y aquí estoy terminando ya el mosaico del número 1 que habíamos hecho y solo le fui agregando globos y así es como quedó ahora me voy a pasar el pastel también lo hice yo aquí ya nada más lo estoy decorando en betunando lo era de tres leches estas son galletas molidas para ressemblar como que si era el desierto igual no tengo videos sobre estos cactus que hice de buttercream pero les dejo unas fotos y esto los congelé y cuando se los puse los puse congelados para poderlos agarrar y manobrear más fácil en el pastel el pastel lo asemble en la fiesta aquí es como quedó y también hice el cake topper que era este igual la misma temática y aquí les dejo unas fotos de la fiesta para que vean cómo quedó todo y aquí les digo de seis a ocho va a tocar verdad la guitarra sí está bien, muy bien porque a esa hora quiero hacer el pastel ¡Gracias! Gracias por ver el video.